Bueno, nos piden que calculemos la velocidad de escape cuando está dando vuelta alrededor de la Tierra. Nosotros hemos calculado la velocidad de escape cuando está en la superficie de la Tierra. Hemos dicho, bueno, un medio, la masa con la velocidad de escape al cuadrado, más la energía potencial, que es g por m por m partido r. Tiene que ser cero porque en infinito el radio es cero, no tiene energía potencial con respecto a la Tierra y la velocidad es cero. Lo dejamos parado y en infinito. Y de ahí nos sale una expresión de la velocidad de escape. Pero eso es la velocidad de escape desde la superficie de la Tierra. Ahora, cuando está dando vueltas, no está quieto y está orbitando, tenemos que tener en cuenta que esta energía es la energía total. Me gustaría hacerlo de dos maneras. O sea, la velocidad de escape que yo le doy, más la energía cinética que tiene ya, de por sí, porque está dando vueltas alrededor de la Tierra, más la energía potencial, que es negativa, al final tiene que resultar cero en el infinito. ¿Vale? Pero esta expresión ya la conocemos. ¿Vale? Esta expresión la hemos calculado antes, que era la energía total, que era esto. Entonces resulta que un medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado, más la energía total que tiene el satélite, que es menos un medio, de g por m por m partido de r, esto es lo que tiene que ser cero. Entonces, cuando un satélite está orbitando, ya no es lo mismo, porque me queda un medio, un medio, la masa, la velocidad de escape en la raíz cuadrada de g por m partido de r. Sería 6,67 exponente menos 11, por la masa de la Tierra, que es 5,97 exponente 24, partido el radio al que está, que sería este, 7,135 exponente 6. Y me da, efectivamente, 7,470 metros por segundo. ¿Vale? Que es menor que la velocidad de escape. Entonces esa es la duda que quería, que quería dejar claro.